...futbolistas poco habituales e incluso de jugadores del filial que el día de hoy no todos, pero sí una gran parte, son titulares. Sí, para... subir, suplicar. Luce hermoso, aunque no esté del todo lleno este estadio de la nueva condomina. Al tres cuartos por ciento de entrada, diríamos que unos 20.000 aficionados los que se están dando cita en el escenario del encuentro. Capacidad para 31.000 espectadores este nuevo estadio de la condomina con los protagonistas. Haciéndose la foto oficial, día histórico para este Murcia de segundo. Y con así las cosas, apuesta José María Salmerón por Alejandro Santomé, habitual portero suplente bajo palos, con Escribano, Orcila, Alex Ortiz y Juan. También del Murcia, evidentemente la gente conoce que el Barça hoy juega sin muchas figuras, pero quizá no se ha hablado tanto de que el Murcia también lo hace. El Adi, para mí, la gran figura de este once. Banquillo del Murcia en el día de hoy, Ricardo. Vale, tenemos algún problema con el Piqué Rakitic. Sergi Roberto y el chaval del filial, Cucurella. Se juega allá en Murcia, rueda la pelota en la nueva contraler. Busca opciones Maserano, sube por la derecha, Semedo, balón colgado buscando la diagonal de Arnaiz, que cae del interior del área. No aprecia nada, pulir el golegiado, tampoco lo reclama. Moviéndose entre los centrales Paco Alcácer, prefiere Maserano a abrir hacia la derecha. Ahí está Debulufeu, que está en el cambio de ritmo, pone la directa en dirección al área. Pasa Debulufeu, sigue Debulufeu, Debulufeu, ha tocado el defensa en el último instante. Consiguió meter la pierna, Alex Ortiz, saque de esquina, el primero del partido. Favor. Indicó falta el colegiado, la pelota vuelve a ser para el Real Murcia. La va a pegar arriba, Pedro Orfila. De calidad, es muy bueno con la pelota. Es finito también, pero también es vertical. Y es un jugador que se descubre. Muy bien organizado, entra en las líneas, se encuentra el jugador Aleña y Denis Suárez. Dentro, allá va el servicio, al punto de penalti, nadie consigue el remate, pero está suelta, le pega Mateos. Fuera. Intentó rematar desde cerquita el Murcia, después de esa pelota rebotada, la bandera estaba arriba, Ricardo. No, 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 no. La continuación no había valido en todo caso. Yo creo que el juez de línea señala saque de puerta, la jugada es válida. Yo no he visto a línea levantar la bandera arriba como señalando fuera. Pero aunque eso también influye en el club, en el día a día de la entidad. Lo hizo de maravilla Diñe, que quiere meter el centro, levanta la cabeza, la pone Diñe, atrapa abajo Santomé. Entraba en el primer palo para buscar el remate, Paco Alcácer. Muy buena acción individual de Lucas Diñe. Semedo recibe Debulufeu, continúa con la acción Semedo, balón tocadito de Debulufeu, intenta darse la vuelta al Cácer. El movimiento era muy bueno, pero era francamente complicado, Patrick, poder amortiguar ese balón, darte la vuelta, hacer ese control girando 180 grados. Se lo ha hecho... Cervas, Serano y compañía. Autoriza el colegiado, arranca Leñá, le pega Leñá. Envío tenso al primer palo. A Chica o a la zaga del Murcia la echa fuera Alex Ortiz. Será saque de esquina para el Barça. No sé si lo hemos repetido. Sí, probablemente pide mano de Juanra. Centro al primer palo y el intento de remate de Vermaelen. Se pareció más a un despeje que a otra cosa, insiste el Barcelona. Es Denis viniendo desde atrás. Repeles esférico la zaga del Murcia que intenta montar el contragolpe. No se lo permite Semedo. Aparece en la Jeep. Llorente, balón en vertical al suelo de Eladi, que parece se ha hecho daño. Balón profundo para que siga corriendo el Murcia. Buen recorte de Molinero que pisa y la pone atrás Llorente. ¡Arriba! ¡Arriba el remate de Fernando Llorente! La ha tenido el Murcia. Después de una excelente agolpe para el Real Murcia. Gana zona de remate Eladi. Excelente el recorte. La salda pidiendo Mateos. El disparo mordido. Acaba en las manos de Jasper Sires en la perilla. Eladi en el punto de penalti. La pedía Mateos en la frontal. La acción acabó en los guantes del portero del Barça. Prepara el centro de Blufeu. Envió el primer palo. El remate lo saca Santomé. Le pega Denis arriba. Arriba el remate de Denis. La acaba de tener el Barça por partida doble. Primero Alcácer. Se encontró con Santomé. A la segunda Denis. Le pegó por encima del larguero. La ha tenido el Barça. La han tenido Alcácer y Denis Suárez. Es una gran acción. Gran ocasión, perdón. Pero él quería tirar el balón demasiado fuerte, creo. Cuando él pudo tirar con él. Con Carlos Alañade. Rebote la pelota. Le cae de Blufeu. Centro de Blufeu. Buscando Alcácer. Gol del Barça en el 43. Gol de Paco Alcácer. El centro desde la derecha lo puso Lloro de Blufeu. Y agarrándose prácticamente con Orcila. Sujeto a un marcaje férreo. Encontró la manera de meter la cabeza. De orientar esa pelota. Para pillar a contrapiés a Santomé. Y marcar el primero del partido. Primer tanto en el curso presente. Para Paco Alcácer. Marca el Barça. Real. Murcia 0. Fútbol Club Barcelona 1. Posición correctísima. Muy bien colocado. Pero yo creo que ha hecho un pequeño empujón aquí. Para desequilibrar el defensor. Bueno, aquí lo veremos. Aquí lo veremos. Pero cabecilla muy bien. Sí. A ver, muy ligero. Sí, pero... Y muy poco protestado. Pero para tanto. Sí, estoy de acuerdo con Axel. El balón llega a un momento muy difícil y muy mal de... Incluso uno que es más... Forma más parte del filial que del primer equipo. Como es el lateral Antonio Escribano, ¿no? Creo que Encoa estaba reclamando mano de manera muy tímida. Un futbolista del Murcia. Dejó a continuar el colegiado. Y aquí está la réplica del Barça con De Blufeu. Excelente el autopase. Se marcha al suelo. Con cinco integrantes. Que es algo extraño. Teniendo en cuenta que en segunda B ya son de siete. De Blufeu. Bueno, el eslalón sigue. De Blufeu. Golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Del Barça del 51. Gol de Gerard de Blufeu. Arrancón diagonal en dirección a la portería. Sorteando a los rivales que le salían al paso. Y en el mano a mano. Con templanza. Con tranquilidad. Con el interior del pie derecho. Cruzón de Santomé para duplicar la ventaja del Barça. Gol la urana marca de Blufeu. Real Murcia cero. Fútbol Club Barcelona 2. Muy buen gol. Juego individual. Regateando. Y tirando el balón. Bastante fácil. Abajo del portero. No hay nada acostumbrados a venir a jugar a campos tan grandes. Pero que también se pueden girar en contra. A veces no sabes una categoría como esta. Yo siempre digo que los campos ideales son el del Alcoyano, por ejemplo. Ideal si eres el Alcoyano. Si te toca visitarlo es otra cosa. Es decir, es como campo barrio. A la contra el Barcelona. A la contra Arnaiz. Que quiere encarar y romper. Sigue Arnaiz. Le pega Arnaiz. Gol. Del Barça en el 55. Gol de José Arnaiz. Arrancó por la izquierda. Trazó la diagonal en una acción que ya hemos visto más veces en esta temporada. Y conectó un disparo fantástico para superar a Santomé. Y para estrenarse en el primer equipo del Barcelona. El primer día que le entregan una camiseta. Marca el Barça. Marca Arnaiz. Real Murcia 0. Fútbol Club Barcelona 3. Muy buen gol. Yo creo que como dijo Axel. Que ahora se acabó. Se acabó el tema. Sí, sí. Justo después del 0-2. Que temíamos que el Murcia podía venirse abajo del todo. Encaja el 0-3. Un accionito de Yarar López. Diñe pisar. La pone para Arnaiz. Que quiere más. Sigue Arnaiz. Arnaiz se da la vuelta. ¡Madre mía! ¡Arnaiz! Acaba tapando con la espalda Santomé. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Mejor dicho, soy José Arnaiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Van repartiendo tarjetas de visita. Jugador que ha llegado hace apenas unos meses a Barcelona. Y que en su primera oportunidad con el primer equipo. Está reclamando cuando menos un poquito. Diñe. Se entra la frontal. La engancha Alcácer. Directa contra el pecho del portero Santomé. Tocando bastante más cómodo ahora el Barcelona. Esta jugada, por ejemplo, ha sido larguísima, ¿no? Una cadena de pases en la que siempre se encontraban. Jasper Siles en Ricardo. Minuto 66. No hay nadie del Barcelona calentando. Mira, sí. Ahora se levanta, veo, a Rakitic Kukure. Está haciendo las cosas bien. Entrando, desbordando los defensores. Fíjate, otro detallito que recuperamos de Arnaiz. Sí, 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 está haciendo muy bien. Vamos a recordar. El Adi encarando a Semedo. Deja El Adi para Juanra. El Adi otra vez. Puede meter el centro. El Adi busca línea de fondo. Más de El Adi. Metea en la puntera. Salva Chamorro. Pero aparece Siles en para a la tercera. Hacerse con la pelota y frustrar el intento del Murcia. La tuvo Salva Chamorro. Otra vez una producción de El Adi Zorrilla. Buen jugador. Sí, pero toda la construcción ha sido muy buena. Muy buen jugador El Adi. El Adi viene haciendo cositas toda la temporada. Que se marcha del terreno de juego. Es Aleñá. Estaba claro que uno de los futbolistas con ficha del filial se iba a marchar. Aleñá y de Ulufeu. Bueno, entre Enraquitic y Sergi Roberto. Digo que era normal que se retirase un hombre con ficha del filial. Para que posteriormente... A Premier le gusta mucho Cucurella. Arnaiz. Intenta darse la vuelta André Gómez. Anduvo atento Santomé. Va a salir, ¿eh? Va a debutar Marc Cucurella. Pues venga. Marc Cucurella. El otro chaval de la cantera. Junto con Nortola. Que es el que se va a quedar sin debutar. Que conformaba la citación para esta Copa de Su Majestad. El rey para este debut del Barça aquí en Mursan. Jordan. Pelota al centro. Buen balón para el Adi. Ha tapado Silesen. Insiste Juanra con ese... Tres que eran de gol. Esta, por ejemplo, es clarísima. Y parecía que aquí iba a encontrar el gol que ha merecido el Adi Zorrilla en el partido. Porque ha estado magnífico toda la noche. Ha tenido tiempo incluso... Alcácer, Alcácer, Alcácer. La saca con el pie Santomé. Justo la tuvo el Adi para el Murcian. El taxi si viene se lo dejamos a el Adi. Sí, sí, sí. Para conducir tremendo el partido de el Adi Zorrilla. Buena anticipación de Rakitic. André Gómez dejando para Denis. Denis en el área. Pega a Denis. Atrapa de una forma muy poco ortodoxa, pero muy efectiva. Alejandro Santomé. Pareció que la pelota se le quedase literalmente enganchada entre los brazos. Además que pega un salto. Y hoy hay muchas cosas rescatables de este equipo para pensar que en segunda vez hay que ir para arriba. Y va con todo. Salva Chamorro en dos tiempos. Puede parecer tranquilizador para los seguidores del Murcia por el hecho de que está muy parejo arriba. No hay ningún equipo totalmente destacado. André Gómez después del carrerón de Sergi Roberto. Sigue André. Balón para Alcácer que quiere repetir. Le pega Alcácer. No. Para dentro. Desde el suelo tapó a Armando. Ahí estaba el cuarto del Barça. La envió a córner Armando Ortiz. Y mira, José, la imagen en los fondos. No es muy numerosa. Hay algunos... Siles en balón en el frontal y se acabó, Ricardo. Final del partido. Con esa ocasión para el Murcia aplaude la condomina el esfuerzo del equipo de Salmerón. 0 a 3. Eliminatoria. Muy encarrilada para el FC Barcelona. Y el saludo ahora de Salmerón con Ernesto Valverde al final del partido. Y fíjate cómo despide el público de la condomina a sus jugadores. Aplausos de la hinchada local.